Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver el ex azulgrana que ha anunciado su retirada y dos noticias sobre Messi y Laporta que te van a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más tiración! Analizar la primera noticia y vamos a ver la respuesta de Griezmann a la pregunta sobre el contrato de Leo Messi y es que después de la tremenda polémica que se generó después de que el diario El Mundo publicase el astronómico contrato de Leo Messi el Barça logró calmar las aguas ante un rival complicado como el Athletic Club de Bilbao. Antoine Griezmann, autor del definitivo gol, defendió al astro argentino que había marcado un golazo de falta en el primer tiempo. El periodista le preguntó a Antoine Griezmann por el valor que tiene para el Barcelona Leo Messi y comentó ¡Vaya preguntita! Así respondió el internacional francés que seguidamente defendió al astro argentino ¡Estamos disfrutando de Messi y es una leyenda! Así dijo Griezmann. Además el principito espera que el capitán azulgrana siga en el equipo la próxima temporada y comentó ¡Ojalá podamos disfrutarlo mucho tiempo más! Acerca del partido Griezmann se mostró aliviado por haber podido derrotar a conjunto de Marcelino García Toral y comentó ¡El Athletic Club de Bilbao es un equipo que presiona muy bien! ¡Muy bien trabajado por este entrenador! Con el viento nos ha costado un poco más nos ha costado en la segunda parte salir con el balón desde atrás ¡Nos quedamos con los tres puntos! Griezmann también habló sobre las posibilidades del Barcelona para ganar la Liga Santander después de que Ronald Koeman dijese un día antes que el conjunto azulgrana lo va a tener complicado comentó ¡Quedan muchos partidos! ¡Nosotros a lo nuestro! ¡Ganar lo que nos queda! Comentó el francés agregando que estamos ganando los partidos del 2021 ¡Estamos por el buen camino! Además Griezmann elogió a su compatriota Ousmane Dembélé que pese a no haber marcado ningún gol volvía a ser clave para el Barça y comentó ¡Está muy bien y se está cuidando muy bien! Comentó el delantero galo Hay que recordar que el mosquito ha conseguido dejar atrás las lesiones y convertirse en uno de los jugadores indispensables para Ronald Koeman Griezmann pese a no haber estado especialmente participativo en el partido contra el Athletic sí fue clave por aparecer en el momento oportuno para marcar el gol de la victoria cuando el Barcelona estaba atascado Comentó ¡Estoy bien disfrutando! ¡Pero sé que tengo que dar todavía un poco más! Comentó el ariete francés Finalmente el Internacional Galo también explicó que ha ido a celebrar el gol con los suplentes Comentó ¡Somos un equipo! ¡Todos somos parte de este grupo! ¡Necesitamos a todos! ¡Jueguen o no! Por eso ha ido a festejarlo con los suplentes Tenemos un gran equipo para conseguir cosas importantes Por tanto chicos esto es lo que ha comentado Griezmann al final del partido contra el Athletic Club de Bilbao Vamos a hablar ahora chicos del anuncio de retirada de un ex jugador del FC Barcelona Ibrahima Zelay ha decidido poner fin a su carrera deportiva ya que llevaba sin equipo desde el pasado verano ya que con su historial de lesiones y con 34 años no había ningún equipo interesado en apostar por él El centrocampista holandés era una de las grandes promesas de su país pero sin duda las lesiones han acabado por arruinar su carrera dado que no ha tenido ni un respiro ha ido encadenando lesión grave tras lesión grave lo que ha terminado por convertirle en un jugador totalmente de cristal El propio futbolista era el encargado de comunicar su decisión ante los micrófonos de NPO Studio Votval programa de la televisión holandesa en el que colaboraba ha sido a mente como analista afirmando que era una decisión que no quería tomar pero que debía tomar comentó lo he tenido en mi cabeza desde hace tiempo y creo que por fin ha llegado la hora no quería hacerlo pero sabía que era lo correcto como decimos el futbolista ha confirmado que no ha sido una retirada deseada puesto que se veía algún año más jugando comentó quería continuar un año más pero no a toda costa a pesar de que no costó mucho dinero ficharlo en enero de 2011 el conjunto culé pagó unos 3 millones de euros al PSU Vendoven para hacerse con los servicios de una de las grandes promesas holandesas pero este jugador ofrecería bien poco en su tiempo como jugador azulgrana ya que se lesionaría de gravedad poco tiempo después y comenzaría un calvario de lesiones que le impedirían brillar en el club y tener que aguantar 4 temporadas ya que ningún equipo estaba dispuesto a pagar por él en 2015 se pararon sus caminos pero Afelay ya tenía el cartel de ser uno de los peores fichajes de la historia del Barcelona lo que ha venido pasando durante el resto de su carrera deportiva por tanto chicos aquí dejamos el anuncio de retirada del ex azulgrana Ibrahima Afelay vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi y es que continúan desvelándose distintas informaciones acerca del contrato que actualmente une a Leo Messi con el Barça así después de confirmarse que el conjunto de la ciudad condal ha invertido algo más de 555 millones de euros en la última renovación de su estrella hoy el mundo da algunos datos más al respecto y es que dicha fuente recoge que pese a que finalmente se concrete el adiós del atacante de 33 años a final de temporada con la carta de libertad bajo el brazo cuando expire su vinculación el 10 ingresará nada menos que 39 millones de euros el motivo no es otro que una prima de fidelidad incluida en el contrato del que tanto se ha venido hablando pieza clave en el primer equipo culé desde su llegada el astro argentino todavía no ha decidido qué ocurrirá con su futuro más allá del final de temporada mientras tanto y después de una carrera defendiendo los colores azulgranas el futbolista nacido en Rosario sigue siendo determinante clara muestra es el choque de ayer ante el Atletic Club de Bilbao en el que anotó el primer tanto con el lanzamiento de una falta que supuso su gol número 16 de este curso y 6 asistencias en los 24 partidos que han disputado hasta la fecha por tanto chicos esta es la prima que va a cobrar a final de temporada vamos a hablar ahora chicos de lo que ha comentado precisamente Laporta sobre todo lo que está pasando alrededor del contrato del argentino y es que el candidato a la presidencia y antiguo máximo mandatario culé Joan Laporta habló en su entrevista en RAC1 del tema del fin de semana el mega contrato desvelado por el mundo de su amigo Leo Messi en el Barcelona comentó al respecto haré lo posible para que siga tengo indicios de que está bien en Barcelona se quiere quedar y necesita confiar en un proyecto deportivo explicó al tiempo que reconoció que le envió un mensaje de ánimo tras la filtración comentó le mandé un mensaje le animé y le dije que no haga caso de estas noticias que todos los culés queremos que siga no entraré a decir si me contestó o no Laporta pasó a analizar el peso del argentino en el Barça aunque había prometido no hacerlo y comentó la situación del Barça no viene provocada por el contrato de Leo Messi genera más ingresos que gastos hemos hecho un estudio y genera alrededor de un tercio de los ingresos totales del Barça no solo es el retorno económico también es el emocional y deportivo además de la Champions los goles el 2-6 en el Bernabéu mostrar la camiseta en el campo del Madrid la repercusión mundial que tiene los rivales se asustan siguió alabando al Rosalino antes de sacar pecho y comentó del 2004 al 2019 hemos ganado 35 títulos y el Madrid 22 y esto en gran parte es gracias a Leo Messi sin él no se hubiese ganado absolutamente nada por tanto chicos defensa a ultranza de Laporta a Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima